Y bueno, a continuación vamos a ver a una técnica en nutrición. Ahora se viene muy bien para aprender un poco más, ¿eh? Nos va a estar explicando un poco la directora de CINSA y nos va a contar qué es CINSA. Ella es Rosana Peñalba. La escuchamos. Bueno, te voy a contar un poquito qué es CINSA. CINSA es una empresa de salud, ¿sí? Donde participamos todas las personas que tenemos trastorno de la conducta alimentaria y tenemos ganas de transformar nuestra vida. Cansados de dietas, cansados de haber probado todos los métodos para adelgazar, nace CINSA a través de la mano del doctor Alberto Cormillot, donde fue mi primera preparación como técnica en nutrición. Y por experiencia propia pude empezar a compartir con personas que tenían el mismo problema que yo y ahí empiezan a hacer CINSA. Es una empresa, ¿sí? Una sociedad anónima donde nos preparamos como agentes de cambio en nutrición para poder ayudarnos a nosotros y para después poder ayudar a otros. Estamos en zona sur, en Quilmes, pero trabajamos en todo el Gran Buenos Aires. Tenemos muchos asistidos en la zona de Lonchan, de Glew, ¿sí? Fuera de las provincias también. Y trabajamos en grupos de redes donde la gente puede participar en las casas, con su familia, con un grupo de amigos. Y va un agente de cambio a enseñarles a comer. Y hacemos dietoterapia, que es aprender a usar el alimento con un fin terapéutico. ¡Qué bueno, Rosana! Bueno, yo veo que tienen escuela de agentes de cambio. ¿Cómo es eso? Explícanos un poco. Y ahí nos preparamos, aprendemos lo que es nutrición, dietología y psicología, donde aprendemos todas las herramientas para poder trabajar, primero en la forma personal. Siempre digo, la parte del coach es lo que nos ayuda a cambiar nuestra manera de pensar para poder lograr los objetivos. Cuando una persona se pone objetivos y no los puede alcanzar, ahí aplicamos el coach, que es una hermosa herramienta que hace 10 años está en todo el país, en todo el mundo, perdón. Y es una herramienta poderosa para poder, en realidad, lograr eso que tanto queremos, que la gente quiere sentirse bien, tener mejor peso, vivir más años. Y bueno, a veces se torna difícil por las culturas, por la sociedad, por las fiestas. Y a veces tenemos una carga genética que nos hace un poquito más difícil el tratamiento, pero por eso en los grupos de autoayuda lo enseñamos. Y en nuestra escuela enseñamos a cómo poder ayudar a otros. Primero, empezando por uno, donde nosotros hacemos nuestra propia recuperación y después podemos salir a ayudar a otros. De hecho, está bien. ¿Es excelente? ¿Cómo? ¿Sana tiene un costo esta escuela? Sí, tiene un costo mensual de muy bajo arancel, ¿sí? Donde se pueden capacitar. En este momento también estamos trabajando de forma online, porque, bueno, la cuarentena nos llevó a poder dar los cursos en forma virtual, aunque la gente no está muy contenta porque nosotros trabajamos en forma presencial, donde vivimos, el caso de la obesidad es un tema muy complejo, donde la sanación empieza por dentro. Así que, cuando trabajamos y aprendemos en la empresa, nos ayudamos mutuamente. Sí, tiene un costo muy bajo y ahora están abiertas las inscripciones para el 2021. Nuevamente, ¿dónde se pueden comunicar la gente que no sabe hasta ahora cómo comunicarse con ustedes? Bien. Se pueden comunicar a través de nuestras redes, en nuestra página web, Salud Inteligente Nutricional, o en el Instagram, o también en la página de Facebook, ¿sí? Cada vez que puedan abrir en nuestra red, le van a salir todos los teléfonos para comunicarse. Si no ponen Salud Inteligente Nutricional, les va a saltar en cualquier red. Y si hay una frase que te puedo regalar es, como dice la filosofía de la nutrición, es que debemos usar nuestra alimentación como propia medicina.